vídeo loquitas el dios dross así es amigos hoy vamos a ver señales de que el fin del mundo se aproxima según la biblia título muy interesante título muy de loquita chingvergüenza y esto lo vemos porque a doñas me donó y me pone lo siguiente loquita yo de nuevo to su verdad y sape a doñas reacciona dos señales de que el fin del mundo se acerca según la biblia está curioso en ese vídeo y no lo dudo muchas gracias loquita por esa nación no dudo lo que dice este terrible catalador de hongos no porque es un buen título así que agradecerle porque es un título muy 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 recontravergatario lo que sí vamos a hacer es lo que hacemos siempre ellas saben que vamos a ver la miniatura esperen que la abro que no la tenía preparada a ver a ver a ver la tenemos acá acá está señales de que el fin del mundo se aproxima según la biblia me gusta esta miniatura me gusta cuando salió este vídeo ahora vamos a ver eso porque la miniatura es muy clásica tipo desde el dros de hace 7 8 años atrás por ahí un poquito más tarde también pero a ver acá hace cuatro semanas ok todo lo contrario que pensaba tipo yo pensaba que salió hace un tiempo largo no no salió hace muy poquito hace un mes ok sacamos a votaciones ponemos en grande amigos y estén preparados porque vamos a ver algo muy recontravergoso monstruoso carnoso y saladoso vamos a ver en un vídeo reciente hemos hablado de cómo será el fin del mundo o cómo podría ser este según uno de los libros que más se ha ocupado del tema la biblia vivos no será nada agradable por más que deje una cuota de esperanza al final parece que sería bien fogoso este vídeo la biblia es el libro que automáticamente ligamos al apocalipsis al armagedón al fin del mundo no sólo predice cómo podría ser este evento sino que predice también una serie de señales que indicarían que ese fin ya se ha acercado tanto que podría ocurrir en nuestro tiempo de vida no es necesario creer en la biblia o ser un creyente para encontrar fascinante este tema los seres humanos siempre hemos estado fascinados acerca del fin del mundo pero sobre todo en cuanto a la fecha en que el mismo ha de acontecer en busca de tales fechas hemos recurrido a los escritos de profetas como nostradamus para bichini el padre pío e incluso el calendario de los mayas veamos que tiene para decirnos sobre cuándo es que el llamado libro de los libros el más leído publicado traducido y distribuido del mundo considero que la parte más interesante no de la biblia cuando habla todo el apocalipsis pero que nombra los cuatro jinetes y algo así no puede ser no estoy muy familiarizado con esto tiene para decir al respecto creo que tanto creyentes como escépticos encontrarán el material no sólo apasionante sino también perturbador y escalofriante quizá los más creyentes terminen siendo lo que desearán que todas estas señales sean una simple coincidencia puede ser dentro de los 66 libros que componen el canon de la biblia en total tanto tanto los del antiguo como los del nuevo testamento entiendo muchos hablan del fin de los tiempos del fin del mundo o al menos del fin del mundo como lo conocemos sin embargo los que tocan el tema de manera más explícita son los evangelios en la boca de las prédicas de jesús de nazaret rabino judío del primer siglo quien luego de morir fue poco a poco endiosado por las sucesivas generaciones de sus seguidores de origen gentil antiguo profeta judío que estuvo exiliado en babilonia y desde luego el libro apocalíptico por antonomasia particularmente fascinantes son las señales que da el profeta daniel en su libro quien entre otras cosas afirmó que antes del fin de los tiempos habría un estallido de conocimiento como nunca se había visto el ha sido el conocimiento a llegar de las cavernas a la agricultura nos llevó como humanidad cientos de miles de años llegar de un cuchillo de piedra a una espada de hierro nos llevó también decenas de miles de años y llegar de la carreta al automóvil y al avión nos tomó cerca de 10 mil años claro pero a partir del siglo 19 llegar de escribir con una pluma a imprimir hojas nos llevó sólo unos 100 años claro llegar de la calculadora al smartphone poco capaz de conectarse con satélites en el cielo nos tomó sólo 50 años muy poco hoy día y es brutal sabemos que el dispositivo que se compra hoy en menos de un año queda obsoleto la ciencia ha logrado llegar a la luna a colgar quiero que pensar ponerle cómo se dan las cosas de acá a 200 años o 100 años no quiere que lo que va a ser que con sabrán que hay cosas que sea lo que va a sustituir al smartphone o sea seguramente logré llegar a ver ese tipo de cosas o que nuevos avances ahora no sé si ha sustituido o mejorado pero voy a ver muchos avances hasta antes de perecer pero qué locura sería poder ver cómo va a ser el mundo poner acá 200 o 300 años más o menos aunque viendo cómo están las cosas alrededor del mundo si es que no se estalla algo grosso una guerra así zarpada de acá a ciertos años y bueno ojalá estemos bien en el futuro pero muy loco va a ser como será la gente que vivía en aquellos tiempos estaciones espaciales orbitando la tierra vemos automóviles sin chofer conduciendo por sí mismos en las calles un smartphone de los más baratos tiene hoy mayor poder de procesamiento y capacidad de almacenamiento que una computadora cara de hace sólo 10 años es cierto es mucho más potente la ciencia se hizo abundante pero no es algo que haya pasado siempre es un fenómeno que se dio particularmente a partir del siglo 20 y en especial luego de su segunda mitad esto era precisamente lo que dijo daniel que pasaría antes del fin del mundo y de hecho dijo que habría en medio de estos tremendos avances científicos grandes olas migratorias antes de dicho fin yo lo mal interpreté porque cuando él dijo que iba a haber un estallido de conocimiento antes del fin del mundo pensé era que no sé imagínate que baja bajan no sé ángeles del cielo destruir el mundo lo que sea y que ahí iba a haber una especie de estallido de conocimiento así tipo psíquico en todas las personas del planeta y vamos a tener una revelación de qué es lo que pasa después de la muerte y un montón de giradas mano yo pensé que iba a ser así un tipo la revelación de todo cuál es la verdad absolutamente de todo y bueno quienes hayan sido quienes merezcan ir al infierno irán y quienes no al cielo no una cosa así pensé como que iba a venir a recolectar almas pero antes de eso te iban a mostrar la verdad absoluta no sé la flashe por ese lado porque es muy fantasioso no pero pensando en lo mejor creo que se refiere más al avance de la ciencia y todo eso leamos tú pues daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin pasarán muchos ahora y se multiplicará la ciencia otros detalles perturbadores que brinda daniel sobre el tiempo justo antes del fin refieren a un enfrentamiento histórico entre dos poderes llamados por él el rey del norte y el rey del sur que lo quita cuya identidad ha ido cambiando a lo largo de los siglos para muchos en este preciso momento de acuerdo a la cronología bíblica el rey del norte representa a rusia y del rey del sur a los estados unidos claro norte y sur desde el punto de vista de israel ya se dice antes del fin del mundo que estarán negociando lo cual parece posible si gana trump las elecciones de eeuu dada su afinidad con putin y dado el interés de trump en terminar la guerra en ucrania dice la profecía para antes del fin entonces los dos reyes estarán pensando en hacerse daño el uno al otro en la mesa de negociación procurando engañarse mutuamente el rey del norte regresará a su tierra con grandes riquezas y en su camino se pondrá en contra de israel el pueblo del pacto sagrado llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país esto parece significar que rusia abandonará a ucrania para volver a su propio territorio pero en dicho proceso quizá producto de su alianza con irán turquía y siria se termina enfrentando a israel después de ser la profecía con esa la teoría se puede teorizar mucho más porque no sabemos bien qué va a pasar y si gana trump va a estar interesante y hay que ver que qué es lo que hará realmente rusia hay que ver si se pone realmente de acuerdo y todo pero es una posibilidad y hay que ver también si después se va a agarrar con israel pero en israel medio que como está haciendo las cosas con palestina y todo se estaba hablando muchos enemigos que ya los tiene hace rato igual es un punto que se entiende también de israel visto pero va a estar interesante o sea como era ese proverbio chino que dijo dos una vez una frase era te deseo que vivas tiempos interesantes como me gustó esa frase creo que se puede aplicar en esta línea de tiempo que estamos viviendo en este universo vamos a vivir tiempos interesantes todo apunta a eso pero hay que ver si se cumple ojalá que no a lo mejor se debe vivir en paz y armonía pero todo a punto a que se puede venir algo grosso grosso no sé si son muy conscientes de la guerra entre rusia y ucrania se están dando de una manera increíble chabón es brutal todo lo que se ve cuando llegue el momento él invadirá otra vez el sur pero ahora el resultado será diferente los barcos de guerra de las costas del oeste lo harán huir de terror entonces el rey del norte descargará su odio contra el pueblo de israel premiando a los que abandonaron el pacto su ejército profanará la fortaleza del templo suspenderá el sacrificio ritual diario y pondrá allí una humillante abominación que causa destrucción aquí vemos que luego de retirarse de ucrania quizá rusia intente invadir nuevamente este país pero ocasionará esta vez una reacción tremenda por parte de occidente casi por los países tienen una fuerza naval que rusia no puede enfrentar esto lo llevará a atacar a israel como represalia con la complicidad de algunos judíos posiblemente de origen ruso que componen gran parte de la extrema derecha de israel es notable que menciona que profanará el templo de israel por lo cual otra señal de que el fin del mundo está cerca es la construcción del tercer templo de jerusalén algo que ya se está planeando y diagramando y que sólo se vio interrumpido por la guerra en gaza todas estas cosas suceden justo antes de que aparezca el anticristo sentado en dicho templo y comience el fin del mundo interesante otro que habló mucho sobre señales previas al fin del mundo fue el mismísimo jesucristo no es conocido por ello debido a que fue tomado por los cristianos como el fundador de una nueva religión pero históricamente hablando jesús de nazaret aquí con un profeta judío que pronunció numerosas profecías referentes a israel preguntado por sus discípulos en cuanto a qué señales habría de su segunda venida y del fin del mundo respondió y oiréis de guerras y rumores de guerras bien mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores me suena viste a como lo describe parece el universo de dark soul viste como que queda queda eso chabón o sea como que queda así todo todo en ruinas todo destruido con el universo de dark soul criaturas extrañas y monstruos mórbidos por por doquier tal vez no será tan así pero me gusta esa descripción boludo es una descripción muy cruda viste qué miedo y lo que estamos viendo rusa de ucrania si europa entró nuevamente en una guerra total luego de décadas de relativa paz esto luego de una y presión te hizo al que paralizó al mundo y una seguidilla de terremotos que en la última década destrozaron a varios países hagamos un resumen para constatar que en este caso no es que siempre ha habido terremotos como dirán los escépticos sino que la última década ha sido no sólo particularmente trágica en este aspecto sino además un récord de esos números en la historia registrada de terremotos con víctimas si haití la pasos renueva rejez hubo como ahora finalmente hace tan sólo unos meses un terremoto a solo marruecos pero hay un detalle extra que mencionó jesucristo que quizás sus oyentes del primer siglo no lograron entender y es que debemos comprender que jesús hablaba con personas que nunca habían visto el océano sino cuanto mucho el mar y algún río con eso en mente notemos estas sus palabras entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas como vemos jesucristo predijo grandes tsunamis antes del fin olas gigantescas capaces de angustiar poblaciones enteras y confundirlas recapitulemos un poco de la luna que se produjeron en los últimos tiempos insólito y jamás visto en siglos anteriores en escala y número como ahora fijándonos en el número de víctimas sobre todo y recordando que uno de ellos causó un desastre en japón así que esta señal la de olas gigantescas y el mar rugiendo que ocasionan confusión y pánico entre la gente se ha cumplido de forma preocupante impresionante como sacude las casas y un tsunami en su vida claro pero además de jesucristo del profeta daniel y del apóstol juan hubo otro apóstol del primer siglo que describió cómo serían las personas justo antes del fin del mundo en serio ahora ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles la gente estará llena de egoísmo y avaricia serán jactanciosos arrogantes blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos insensibles implacables calumniadores libertinos despiadados enemigos de todo lo bueno traicioneros impetuosos vanidosos y más amigos de un ser humano que de dios está describiendo nuestra especie totalmente seamos honestos esto parece una descripción de la mayor parte de la humanidad es una generación cínica egoísta avara por lo menos todo lo malo todas las características que el apóstol pablo predijo en el capítulo 2 de su carrera pero hay otro detalle muy interesante que sucedería antes del fin del mundo habría fanáticos religiosos yendo de puerta en puerta reclutando especialmente a mujeres que suena conocido mujeres han golpeado la puerta de tu casa alguna vez para hablarte de dios personas totalmente fanatizadas rompe horas con apariencia muy religiosa pero que en el fondo resultan lobos con piel de cordero es una señal más del fin leamos lo que dijo pablo aparentarán ser religiosos pero su conducta desmentirá el poder de la devoción con esa gente ni te metas así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados que se dejan llevar por toda clase de pasiones ellas siempre están aprendiendo pero nunca logran conocer la verdad nunca antes en la historia la humanidad se vio acosada por fanáticos religiosos que golpean la puerta cada rato predicando una supuesta piedad como lo vemos hoy en día otra señal según la biblia de que el fin estaría cerca otra clara señal que ha comenzado a cumplirse antes del fin de acuerdo al profeta sofonías es que la ciudad de gasa sería destruida desolada y sus habitantes serían muertos o expulsados hasta no quedar uno solo te suena algo la ciudad de gasa quedará desierto y escalón desolada en pleno día serán expulsados los que viven en asdod y los de el corón serán arrancados de raíz hay de ustedes gente de creta que viven a orillas del mar dios ha pronunciado esta sentencia contra ustedes ganan país de los filisteos te voy a destruir y a dejar sin habitantes estamos ante una extraña coincidencia varias acción caso de forzar las interpretaciones no te sé que a diferencia de las profecías de nostradamus que son rebuscadas y ambiguas las profecías de la biblia son explícitas y claras no te sé también que esta fuente es decir la biblia es tomada como autoridad por una gran parte de la humanidad pero incluso los que no creen en la inspiración divina de estos escritos deberán admitir que como libro profético está simplemente a otro nivel las opiniones sobre si el final de los días el fin del mundo y la llegada del anticristo y del mesías para un enfrentamiento final en las tierras de mejido está cercano quedará para la caja de comentarios yo cumplo simplemente con contarte lo que el libro más importante producido en esta tierra por antigüedad por difusión y por traducción tiene que decir al respecto estará en ti creer o no no faltará quien diga que la biblia es producto del contacto con civilizaciones más avanzadas que tenían el poder de predecir o ver el futuro con absoluta certeza otros la atribuirán a dios y muchos a la mera coincidencia pero las profecías ahí están y según las mismas el fin de este mundo como lo conocemos está cada vez más cercano tan cercano como nuestro tiempo de vida claro está bien pero también ha errado muchas cosas seguro seguramente no habrá más cosas en la que la ha errado si el video te gustó apreciería mucho que le dieras pulgar arriba y por supuesto que comentaras algo ratman que caramba te ha hablado droz y te deseo buenas noches un video muy de chingvergüenza muy de loquita muy monstruoso muy venoso muy carnoso este video es de esos videos bien gomosos viste o sea que son enormes es muy bueno amigo muy bueno a ver mateo 24 36 pero del día y la hora nadie sabe ni aun los ángeles del cielo sino solo mi padre sabe a ver recuerdo que tenía 12 años la primera vez que abrir una biblia automáticamente me fui a leer apocalipsis y quedé traumado no quise seguir leyendo unos años más tarde lo volví a leer y no me dio miedo solo curiosidad del significado ahora mis 37 años lo leo y me resulta agradable leer no solo el apocalipsis sino el resto de la biblia con la maldad de este mundo ya no da miedo la venida de dios ahora se ve una salvación y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará evangelio de mateo sape amigos que un pastor te hable de la venida de dios que te lo diga a dross que te lo diga a dross sape este bueno amigos lo vamos a dejar hasta acá ya saben que si quieren que hay algún video en particular bandeja de comentarios es el lugar es el sitio loquita ahí me podes el título me podes donar me podes poner el link nos vemos próximamente amigos en alguna clota de reacción loquitas hasta la próxima pero no es que no esperas ver provocando al internet sin filtros ni compasión es el maestro